de la ciudad de Puerto Rico. Muchas veces desde el aeropuerto de Orlando se registran aquí y después de la registración que pasan los diferentes servicios que más has estado mencionando, mi labor es como psicoterapeuta voluntaria ayudar y escuchar lo que ellos necesitan. Tenemos un lugar maravilloso dentro de estas facilidades donde las personas pueden descargar lo que están sintiendo. Hay mucho dolor, ansiedad, depresión y sobre todas las cosas, miedo. ¿Por qué? Porque han visualizado lo que es un huracán en Puerto Rico y ahora vienen a un país que no conocen el idioma, muchas veces vienen sin carro, vienen sin dinero, vienen sin trabajo y sin hogar. Y aquí lo primero que le damos es un abrazo, es amor y es atención. Con amor y empatía es la mejor manera de ayudarlos. Y el servicio es completamente gratis. Definitivamente, completamente gratis. Por eso ya le hago una exhortación a través de este segmento que por favor todo consejero, psicólogo, siquiera que quiera hacer una labor voluntaria, que se una a nosotros porque lo necesitamos. Hay cientos de familias que llevan diariamente aquí y yo me siento y es uno tras otro. Vienen, se registran, buscar las ayudas y luego pasan conmigo para entonces la del servicio de consejería gratuita. Y en este caso, ¿qué es lo que deben hacer las personas que nos están viendo y necesitan este sistema, esta ayuda? Que vengan aquí a Latino Leadership porque es la mejor manera de no solamente recibir la ayuda que estamos ofreciendo los psicoterapeutas, sino todo tipo de ayuda y consejería para que salgan adelante porque en la unión está la fuerza. Salir. Traído ustedes por Rubenstein Law, accidente de auto, camión o caída, llame a Rubenstein Law, 1-800-FL-LEGAL.